El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de egresos de la Federación para 2015 por un monto global de 4.694.677 millones de pesos, es decir, 1.6% más del que ejerció el país en 2014. Esto con 457 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Nueve representantes de Movimiento Ciudadano y una del PT votaron contra el proyecto mientras la abstención correspondió a una diputada del PRD. Los diputados de las siete fracciones parlamentarias negociaron previamente con la Secretaría de Hacienda reasignaciones por 65.000 millones de pesos a partidas en materias de educación, salud, campo y proyectos de infraestructura en estados y municipios. Para ello se aplicaron recortes por 47.000 millones de pesos al gasto suntuario del Ejecutivo Federal y otros conceptos, que sumados a los 18.000 millones adicionales en la Ley de Ingresos permitieron ampliar el gasto social y de inversión, entre otras modificaciones, la Comisión de Presupuesto etiquetó 5.000 millones de pesos para la obra pública en municipios y delegaciones, además de duplicar de 200 a 400 millones de la asignación para las 18 escuelas normales rurales del país y destinar 1.400 millones para la instalación de bebederos de agua potable en las escuelas. En el gasto de la Federación para el próximo año se contemplan aumentos al presupuesto de la Secretaría de Turismo, Energía y del Trabajo y aumento sensible al gasto en educación y seguridad. Para los poderes legislativo y judicial, además de los organismos autónomos, se tendrá un gasto global de 105.4 mil millones de pesos, registrando el mayor aumento del Instituto Nacional Electoral con 57%, así como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa con un aumento del 91% y para la Comisión Federal de Competencia del 61%.